Pero siempre está esa batalla de los que van al gimnasio y los que entrenan crossfit, a ver que... No, tú es que hacer las dominadas de mariposa, no, las dominadas son estrictas. Eso ya es otro nivel. Yo, por ejemplo, tengo problemas en las rodillas, yo tengo micro rotura del cruzado anterior como si fuera Isco Larcón o alguno de estos... Parece que tengo lesiones de futbolista y sumarísimo al fútbol, pero tengo las dos rodillas reventadas porque yo estaba gordísimo, o sea, yo en cuarto de la ESO pesaba como unos 120 kilos o así, que una vez más el peso no siempre es un indicativo de tal, pero bueno, en mi caso yo siempre he estado de pequeño muy gordo. Y claro, yo tengo problemas, por ejemplo, de espalda también porque paso muchas horas sentado, de rodillas y eso, y es verdad que no practico quizá todo el deporte que debería, intento adaptarlo en la medida de lo posible, pero a mí, por ejemplo, el crossfit me da un miedo brutal porque para mi caso concreto yo creo que me da a partir, o sea, yo veo lo de subirse al cajón lo de tal y levantar tantos kilos que ahora lo guay del deporte de fuerza es que yo, por ejemplo, también tenía mucho miedo, o sea, yo soy un negado, yo tenía mucho miedo de hacer peso libre con barra y todo eso, siempre me gustaba hacer las máquinas todo dirigido y todo esto, y ahora cada vez más que empiezas a subir peso, que haces poquitos progresos, mola y es como una cosa bastante accesible, mucho más que la gente piensa, lo único que claro, cuando llevas todo tu día sin hacer nada, meterte de golpe a hacer pesas, yo creo que da mucho miedo y todavía mucho mito y la gente se piensa eso, que bueno, en el campo femenino de las chicas ya ni te cuento, que te vas a convertir en el cuerpo se va a poner de tal forma, eso pasa mucho, tú también lo ves bastante. Sí, las chicas tienen bastante miedo al ejercicio de fuerza en sí, porque lo mismo asocian ese entrenamiento de fuerza con una mujer de competición de culturismo, que quizás ha utilizado alguna sustancia dopante, entonces siempre se relaciona el entrenamiento de fuerza en chicas, muchas veces con ese tipo de contextos deportivos, al final, bueno, contexto profesional, personas que se dediquen a ello exclusivamente, pero una mujer que entrene fuerza lo que va a hacer a largo plazo es estar más saludable. Entonces, respecto al crossfit, lo que pasa es que ahora cada vez ya se ha sentado más, hay más profesionales, licenciados, graduados, que adaptan bien el ejercicio de primeras a una persona que no esté adaptada al ejercicio como tú, porque si yo voy ahora mismo sin hacer ejercicio en tres años si me meto en una sesión de crossfit y me pongo en el máximo nivel, lógicamente en esa sesión seguramente tenga algo roto y no tenga ninguna más ganas de volver al crossfit en mi vida. Entonces, la cuestión es encontrar el sitio adecuado, contar un poco el contexto y que esa persona o ese profesional que esté en el centro deportivo sea capaz de adaptarte bien el entrenamiento, que es lo importante, pero no tiene que ser lesivo hasta cierto nivel. Si estamos hablando de crossfit, de competición, estamos hablando de máximo rendimiento, los ejercicios más complicados, los más complejos y ahí sí que puedes tener un factor lesivo mucho más grande. Pero lo que es el entrenamiento de fuerza que vamos a hacer tú y yo no tiene que ser lesivo y menos aún si podemos encontrar algún tipo de clase colectiva de grupos reducidos, que suele haber ejercicios más sencillos de hacer y menos aún todavía en el gimnasio, que como dices, muchas veces vamos ahí con las máquinas que son guiadas, cero riesgo de lesión, una vez que nos adaptamos nos pasamos un poquito más al peso libre, vemos que también progresamos un poquito más rápido y ahí es cuando cogemos realmente el gusto un poco al entrenamiento de fuerza, que bueno, puede ser un poco monótono, pero digamos que con muy poco tiene muchos beneficios, o sea que es bastante importante realizarlo. Sí que he notado que quizá, y lo que te digo del crossfit, a mí me pasa igual porque yo me encanta el pádel y dime tú si para las rodillas no hay algo peor que el pádel. Quiero decir, ahí no me da miedo las rodillas, pero ahora el crossfit sí, claro, porque no lo he practicado y porque tienes... Yo creo que es un tema de chip de percepción mental, porque igual que con el tema del ejercicio de fuerza, de levantar pesas y tal, una persona que haya hecho mucho deporte, pues lo típico de ser futbolista, ya no te hablo de un alto nivel de competición, porque sí que ya lo tienes como mucho más interiorizado, por los entrenamientos de equipo y tal, pero una persona, digamos que no haya hecho nunca fuerza, también se va a encontrar con esa limitación, y yo creo que es importante tener a un profesional que te guíe o alguien que tire de ti. En este caso, pues yo, mi pareja, mi novia, que también sí que hacía deporte de fuerza antes, que yo ha sido la que un poquito me ha enganchado a eso, a oye, que no es tan complicado, que puedes ir haciendo poquito a poco pequeños pasos y tener un poquito de esto. Yo no pensaba, Sergio, que fuéramos a hablar tanto de deporte, ¿has visto cómo deriva esto? Claro, la comedia de esto era para hablar de nutrición, y vamos a enlazarlo con el tema de lo que yo quería conocer un poquito de ti, esa presentación, porque hemos empezado ya aquí del tirón, empiezas en Instagram, ¿en qué año? 2019. 2019, y ¿cuánto tiempo más o menos hasta llegar al punto en el que estás ahora a nivel de, no solo de seguidores, sino de recurrencia, de subir contenido? Porque yo recuerdo hablar contigo antes que te da también con mucho miedo esto de enseñar la cara y tal, no de exponerte, te costó un poquito dar el paso a lo mejor, ¿no? Sí, al final, en el momento en el que, bueno, ya tienes un número de seguidores, ¿no? Porque no es lo mismo compartir contenido para mil, dos mil, que lo mismo son de tu región, que muchos son amigos, que te van conociendo, y llega el momento en el que, bueno, lo mismo das ese salto, que ya son diez mil, el día en el que alguien te reconoce por la calle, entonces, bueno, y al final tiene más repercusión. Pero fue, creo que en 2020, o sea, nada más trabajar un año con Instagram, que yo simplemente subía el contenido por compaginarlo con mi oficio, ¿no? Al final el entrenamiento era ahí personal, presencial, y al final fui creciendo, fuimos subiendo en seguidores, y al final llevé lo que era el servicio presencial a lo que es la consulta online, tanto de entrenamiento como de nutrición, que es lo que estoy haciendo actualmente. Claro, o sea, que gracias a ese auge de las redes sociales, es que en el campo de nutrición, de dietética y de entrenamiento hay un claro ejemplo de que el tener más seguidores o crecer en redes sociales sí que te va a llevar a tener un negocio más sólido, a conseguir más clientes, que es lo que te decía antes, algunos que nos dedicamos o hemos empezado en redes por subir contenido, a lo mejor simplemente de, yo en mi caso cuando terminé la universidad, porque me apetecía, pero nunca con un fin económico, y hoy en día también ganó dinero con ello, quiero decir, que no quiere decir que sea ni una cosa ni mejor que la otra. En el caso de los dietistas, nutricionistas, entrenadores, ¿crees que realmente es complicado conseguir algo como lo que tú has hecho? O sea, si alguien que nos está viendo, que hay mucho público que está terminando la carrera, ya sea de la formación que sea, ¿qué consejo le darías? ¿Crees que es tan fácil como a veces pueda parecer? Porque tú eres un caso de éxito y mucha gente se piensa que esto es, venga, voy a subir dos posts, dos entrenamientos y tal. Cuéntanos qué hay detrás de todo ese trabajo de creación de contenido. Bueno, al final hay que mentalizarse de que todo el contenido que vas a subir o que tienes pensado subir, debe ser porque, bueno, en primer lugar que te guste, porque la mayoría de contenido no está remunerado y va a ser así prácticamente hasta que se acaban las redes sociales, que no creo. Poco a poco, pues ir subiendo, también dar pues lo que hemos dicho, valor, contenido de valor, también ser una persona cercana, que la gente te vea, cómo realizan los entrenamientos, cómo llevan los pacientes, los clientes. Entonces, poco a poco, pues ahí esa persona se va a interesar por ti, te puede preguntar normalmente por algún tipo de cliente que trabaja conmigo previamente, lo mismo me ha consultado alguna duda por Instagram, yo se la resuelvo, por ejemplo, hablando de productos, me han preguntado por entrenamiento, suplementación, se van acercando, ves que lo que le responde tiene coherencia, tiene sentido, incluso hago una referencia científica, voy, te paso a este estudio, verás que la queratina tiene tantos beneficios y al final, pues bueno, la persona va generando esa confianza y al final acaba siendo, pues bueno, parte de tu equipo de asesorados, lo llamamos así, de entrenamiento o nutrición o ambos, y poco a poco, pues empezar a subir contenido, diferenciarse del contenido pues el que veamos, si al final somos tantos, que al final buscamos un poco diferenciarnos, porque si yo subo lo mismo que acabo de subir Juanito y sesantamente igual, poco me voy a diferenciar de él, entonces hay que diferenciarse, ya sea por parecer más cercano, tener un toque humorístico como Mario, que en su libro, cada chiste, buenísimo, lo recomiendo. Entonces, algo que acerque a esa persona más a contactarte y diferenciarte de otros contenidos que ya hay en redes sociales, pero bueno, mentalizarse de que es un trabajo, hay que ser muy constante, subirlo sin remuneración hasta que llegue, pues imagínate, a una cifra de seguidores, por ejemplo yo, que puede salir a alguna colaboración y al final, pues pensar más como un negocio para poder atraer gente en consulta. Claro, ahí decías eso, lo del tema de que no va a ser remunerado, pero en vuestro caso, los que tenéis un servicio online claramente dedicado al consumidor final, aunque no te vayan a pagar por subir un post, es que es relativamente fácil, bajo mi punto de vista, totalmente externo, o que es más fácil que en otros casos, llegar a monetizar porque ya es un amplio abanico de gente que puede llegar a ver un reel viral, aparte si haces contenido tan relacionado como el que tú haces con el propio servicio, porque a lo mejor incluso muchas veces, yo no lo sé, pero los propios materiales pueden servir a lo mejor para los pacientes, son un buen recurso, una puerta de entrada, ahí sí que veo yo una capacidad de monetización mucho más interesante y cómo dirigir a eso.